Saludos jóvenes, hablemos hoy sobre el ejemplo. Saludos jóvenes, hablemos hoy sobre el ejemplo. Saludos jóvenes. Saludos jóvenes. ¡Suscríbete! ¡¿Qué pasa con ti, Harry?! ¡Suscríbete! 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 El ejemplo, interesantísimo este video. Para que ustedes vean el alcance que tienen las acciones que acometemos o que acometen otros y que tienen influencia en las demás personas. En la medicina veterinaria y en el resto de las profesiones, un profesional ejemplar de espíritu superior y de orden superior es un profesional exitoso. Ese tipo de profesional es lo que llamamos un profesional fuera de serie. Alguien que es completamente diferente, que se propone a cambiar el mundo, que siempre dice se puede. Es un profesional que ejerce un liderazgo. A su vez un líder es un personaje visionario, inteligente, outsider. Eso quiere decir que está siempre fuera de lote. Que está buscando no ser igual a los demás, sino ser sí mismo y ser de avanzada. Un profesional sagaz, inconformista, que no se conforma con las cosas sencillas ni grandes, sino que siempre anda buscando una mejoría. Profesional exitoso, innovador, inspirador, porque las cosas que él hace todo el tiempo inspiran a otras personas. Un profesional líder es un profesional adaptable a cualquier circunstancia, motivador de otros, organizador. Por tanto, entonces, un profesional exitoso es un profesional líder y es un profesional que siempre da ejemplo. Al final de cuentas, es un abanderado en las cosas que hace. Y en el caso nuestro de la medicina veterinaria, es un profesional que siempre va al frente, va a la vanguardia de todas las acciones y todas las tendencias dentro de la profesión. Ahora, ¿cómo es un médico veterinario ejemplar? Veamos. Un médico veterinario ejemplar es alguien quien, desde que estudia, ya se parece y ya se acerca a lo mejor. Es alguien que deja huellas a su paso por la vida, dejando cosas importantes como legado. Aquí podemos mencionar algunos de esos médicos veterinarios que han sido trascendentes y han dejado huellas en la profesión y en las vidas de los países donde han trabajado, donde han vivido. En primer lugar, Claude Borghela, creador de los estudios de medicina veterinaria allá en los años 1760. Un francés enciclopedista y filósofo que, preocupado por la medicina y la atención de los animales, propuso la creación de una profesión que atendiera, así como los médicos atendían a los humanos, una profesión que llamó veterinaria, que atendiera al resto de los animales. Vladimir Kubes, fundador de los estudios médico veterinario en Venezuela, contratado por el gobierno de Gómez, que vino aquí a organizar todo el área de sanidad animal y algo de la salud pública también, y que terminó creando los estudios de medicina veterinaria en el país, junto con el uruguayo Enrique Bóhelsang, que también fue formador de las primeras revistas científicas del gremio médico veterinario, de los institutos de investigación. Oscar Abreu, fundador de la carrera de medicina veterinaria en la Universidad Francisco de Miranda, iniciador de los estudios de historia de la medicina veterinaria en el país. María Lourdes Salón, la primera médico veterinario mujer graduada en Venezuela, en la primera promoción de médicos veterinarios de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Alfonso Maldonado, creador de los estudios de medicina veterinaria en la región centro occidental, en el antiguo Cedes, hoy UCLA, por tanto padre del decanato de ciencias veterinarias de la UCLA. El doctor Jorge Hernández Robati, precursor de los estudios y de las acciones de la medicina veterinaria en el ámbito de la investigación y el desarrollo rural. O el doctor Juan Enrique Leroux, abanderado en lo que es la extensión universitaria y las acciones que debe llevar el médico veterinario para poder propender al desarrollo social y económico. Estos médicos veterinarios son ese tipo de profesionales y personas que pasan por la vida dejando huellas, pero las huellas que vemos arriba, huellas que marcan, no las huellas que vemos abajo, que son las que normalmente ahora los humanos tienden a dejar. ¿Cómo es posible que los humanos pasen por la vida y dejen tras de sí basura? No es posible. Tenemos que cambiar esa idea porque estamos dejando literalmente basura y metafóricamente también basura detrás de nosotros. Así que debemos comportarnos bien para poder servir de ejemplo a otros y para ello tenemos que empezar por seguir buenos ejemplos. Un médico veterinario ejemplar es alguien quien literalmente quiere llegar a las estrellas y a veces lo hace. Aquí tenemos a los médicos veterinarios astronautas o los astronautas médicos veterinarios que han existido en la historia de los viajes sociales. Tenemos al Dr. Robert Phillips, médico veterinario que viajó en la misión 40 de la Estación Espacial Internacional. El Dr. Michael Castello, médico veterinario, finalista astronauta del Grupo 8, especialista de misión de la NASA. El Dr. Michel Ives-Bissot, un médico veterinario francés, astronauta de la Comisión Europea del Espacio. Fue especialista en la misión 90 del transbordador espacial y también fue cosmonauta de la Estación Espacial Salkyuk de Rusia. El astronauta Michael Lindham, médico veterinario, voló en las misiones 78, 90, 109 y 123 del transbordador espacial. Como comandante de carga, especialista de misión en muchos experimentos que se realizaron tanto en animales como en humanos en los viajes del transbordador espacial. El Dr. Martin Joseph Fittman, médico veterinario, especialista de misión de la misión 58 del transbordador espacial de la NASA. Y el Dr. Alexander Dunlap, que además de médico veterinario, es médico humano y astronauta y que fue el especialista de carga de la misión 90 del transbordador espacial de la NASA. ¿No les parece interesante? Médicos veterinarios que literalmente han ido al cielo. Un médico veterinario ejemplar es también alguien que escala a las más altas posiciones y busca ser como estos compatriotas venezolanos Carlos Delgado y Marcos Tobía, que son los venezolanos que han llegado a la cima del Everest. Un médico veterinario tiene que destacarse y buscar hacer cosas interesantes como fiel reflejo de su ansia de desarrollo, de progreso, y para marcar huella que sea seguida por otras personas. En este sentido, tenemos médicos veterinarios que han escalado las más altas posiciones. Tenemos, por ejemplo, el Dr. Peter Doherty, médico veterinario premio Nobel de Fisiología y Medicina, por sus aportes al estudio de la enfermedad del SIDA en el año 1996. El primer médico veterinario en conseguir un premio Nobel. La doctora Wangari Mutamatai, premio Nobel de la Paz, doctora en Medicina Veterinaria, premio Nobel de la Paz en el año 2004. O el Dr. Ptolemy Alexander Wright, diputado, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Finanzas, ministro de Agricultura Nacional, y luego primer ministro entre el año 1980 y 1984 en la hermana república de Guyana. Al final de cuentas, un médico veterinario ejemplar es alguien que es un héroe. Nosotros en la vida, pasamos la vida necesitando héroes, siguiendo héroes, y terminamos en algún momento de la vida convirtiéndonos en héroes de alguien más. Entonces, hay que tener claro esto de ser ejemplo y ser héroe. Porque los héroes no solamente son héroes de comiquita con una capa, también héroes de carne y hueso. Le voy a mostrar mis héroes, o algunos de ellos. Como les decía, en la vida uno empieza a engancharse con las actuaciones y las personalidades de muchos individuos que son ficticios, pero que de alguna manera nos muestran claramente porque eso hace la televisión y el cine. Muy en el fondo te muestran estereotipos de personas que puedan ayudarte a ti, a conformar tu personalidad y poder entonces encaminarte hacia un destino productivo. Pero también hay héroes históricos. Y aquí les presento a mi héroe histórico, Francisco de Miranda, personaje de carne y hueso nacido en Caracas, en pleno centro de la ciudad capital de Venezuela, que tuvo una participación importante en la historia. Es impresionante el sentimiento de orgullo nacional que uno siente cuando en el arco del triunfo de París uno levanta la vista y consigue el nombre Miranda. Ese es venezolano, nacido en Caracas, una persona con una proyección internacional importante. Estuvo en la Revolución de Estados Unidos, en la Revolución Francesa, amigo de la emperatriz Catalina la Grande de Rusia. Viajó por todo el mundo antiguo conocido y conformó una obra monumental llamada Colombella, que era sus anotaciones de viaje en donde iba conformando la idea para un gran país latinoamericano que iba a llamar Colombia. Y en definitiva fueron las bases para la creación de todos estos países hoy en día bolivarianos y los países independientes que hoy en día conforman la América Latina. Muchas de las ideas de Francisco de Miranda todavía están por descubrirse y explotarse. Yo les invito a que estudien un poco más este personaje que les puede servir de mucho en lo que es la conformación de una idea de progreso. Es considerado hoy por hoy como el venezolano más universal, el más intelectual, el más preparado, el de mayor alcance histórico. También hay héroes y ejemplos espirituales y religiosos. En mi caso, San Nicolás de Bari. Pero también tenemos héroes que son mucho más cercanos. Mis abuelos, mis nonos, mis sobrinos, mi hermano, mi mamá, mi papá, mis tíos, mi esposa. Todos ellos han aportado elementos importantes de guía y son para mí mis héroes. Pero también tenemos otro tipo de héroes que no son humanos. Y en el caso de la medicina veterinaria tenemos héroes animales. Y tenemos también los héroes médicos veterinarios. Son aquellos colegas y en algún momento aquellos profesionales que nos empezaron a guiar. Esos héroes anónimos muchas veces que están encargados de la salud animal, de la salud pública, por tanto de la salud humana, del desarrollo agropecuario, de la sustentabilidad de la producción animal, de la ecología, unos héroes que durante la pandemia del COVID-19 que apareció en el mundo, tuvieron un papel importante también en la atención de lo que es la salud pública. Por eso la relevancia de ese concepto del One Health, una sola salud, la salud de los animales, del ambiente y de los humanos, que es totalmente inseparable y que los organismos internacionales han entendido eso muy bien y presentan este paradigma de actuación, no solamente de la medicina veterinaria, sino de todas las profesiones que busca el bienestar y la salud, tanto del ambiente, como del humano, como del resto de los animales. Y dentro de los héroes médicos veterinarios, tengo que empezar por mencionar a mis héroes particulares, a mi epónimo de promoción, a mis padrinos de promoción y a mis padrinos de título, médicos veterinarios que escogimos para que tuvieran ese papel importante en mi vida profesional y que de alguna manera marcan el camino por donde debemos ir nosotros en la medicina veterinaria. Pero así como mencionábamos que había héroes cercanos, como los familiares, también en la medicina veterinaria hay héroes que son bien cercanos, son aquellos ejemplares, alguien que siendo mi pana, mi colega, me hace sentir un sano y un profundo orgullo por las cosas que hace. Es esa persona que cuando tú ves noticias acerca de lo que está haciendo, cuando te muestra cosas que está haciendo, tú dices, ¡yes! Ese es médico veterinario, ese lo conozco, ese es mi pana. Por ahí es que debiera ser la medicina veterinaria, así debieran ser los médicos veterinarios. Mencionemos algunos de ellos, panas y colegas que están haciendo cosas importantísimas y que son un ejemplo para el resto de los médicos veterinarios. Tenemos al doctor Gilberto Borges, graduado en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Es hoy por hoy una autoridad en tortugas marinas, tanto en Latinoamérica como en el Caribe. Es el único médico veterinario en esta área. Trabajó muchos años en Los Roques, en el proyecto de conservación de la tortuga marina. Y actualmente, en este momento, debe estar en Costa Rica, en alguna playa, trabajando con él. La doctora Sonia Santeliz, graduada en la UCLA, es enfermera graduada, técnico superior en enfermería, licenciada en enfermería, médico veterinario, magíster en medicina y cirugía de pequeños animales y doctora en biomedicina. Y es un verdadero as en cardiología, tanto médico veterinario como de medicina humana. Actualmente está en el país, está jubilada de la universidad, pero continúa su trabajo marcando caminos que seguir en las áreas biomédicas. El doctor Carlos Silva, graduado en la UCLA, una autoridad en Manatíes, en Latinoamérica y el Caribe. Trabajó por muchos años en el Parque Zoológico Botanic Bararida, como jefe médico. Trabajó en un portante zoológico de Ecuador durante algún tiempo, que fue contratado por la fama que le precedía y, por supuesto, la experiencia, pero no solamente es fama, la experiencia y la experticia en el área de estos animales acuáticos. Y actualmente en el país, trabajando, y lo podemos conseguir en muchos sitios porque es muy dinámico y activo. La doctora Catherine Quero, graduada en la UCLA, reconocidísima empresaria, experta en ovinos y caprinos, propietaria de una empresa llamada Lácteos Doña Ecna, que produce lácteos a partir de estas especies menores de producción animal, actualmente en el país, marcando pauta como emprendedora y empresaria. El doctor Pedro Boscan, graduado en la UCLA como médico veterinario, primer cum laude graduado en nuestra institución. Es una autoridad en fisiología animal y humana. Es explorador, alpinista, paracaidista, buceador y bombero. Actualmente está en los Estados Unidos y está desempeñándose en la Colorado State University, tanto en la Facultad de Medicina como la de Medicina Veterinaria. Antes estuvo en la Universidad de California, en Davis. El doctor Javier Duluneski, graduado en la UCLA como médico veterinario, especialista en dermatología, fundador de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria, explorador, ornitólogo, ictiólogo, actualmente en el país, reconocidísimo en su actividad en medicina y cirugía de pequeños animales, particularmente en la área dermatológica, pero también es un ávido escritor y investigador, con publicaciones en revistas científicas de alto calismo. El doctor Domingo Gallegos, graduado en la UCLA, especialista en epidemiología, es explorador, ambientalista, fue guardaparque universitario y fue gremialista estudiantil. Trabajó durante un tiempo en las Reales Caballerizas de Madrid, hasta donde sabemos es el único médico veterinario venezolano que ha trabajado en ese selecto ambiente de las Reales Caballerizas de Madrid. Trabaja en una transnacional actualmente de insumos veterinarios que atiende tres continentes, por lo que en este preciso momento debe estar en un avión viajando de un sitio a otro. Y tenemos a la doctora Milba Javí Jiménez, graduada de médico veterinario en la UCLA, es considerada una autoridad latinoamericana en zoonosis, las enfermedades que se transmiten entre humanos y el resto de animales y viceversa. Es especialista en diagnóstico zoosanitario, es especialista en gerencia de salud, es especialista en medicina tradicional china, es magíster centiario en salud pública y doctora Ph.D. en salud pública. Es la primera mujer y la primera médico veterinario doctora en salud pública de Venezuela, porque ella estudió en un programa que era pionero de doctorado en salud pública y ella fue la primera egresada mujer y la primera médico veterinario. Por tanto, es un ejemplo a seguir. Fue editora durante 10 años de la revista del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Lara, es bloguera, trabaja en radio, en televisión, en redes sociales, actualmente está en el país y actualmente es la única médico veterinario docente ordinario del decanato de ciencias de la salud Pablo Acosta Ortiz de la UCLA. Y por cierto, ha tenido que luchar arduamente por imponerse desde el punto de vista científico y técnico como médico veterinario y especialista en todas estas áreas de salud pública, porque el chauvinismo natural de las ciencias médicas humanas ven con cierto resquemor la presencia de un médico veterinario y esas son cosas que nosotros tenemos que cambiar. No es posible que se nos menosprecie socialmente porque tenemos muchos valores y somos tan médicos como cualquier otro médico y somos capaces de cualquier cosa como cualquier otro profesional. Por eso es que Milba Javi Jiménez es una de mis más grandes héroes en la profesión. Cada uno de ellos, de estos médicos veterinarios que les acabo de mostrar, piensan que estudiar medicina veterinaria fue lo mejor que les ha pasado y se nota claramente en la pasión con que ellos hacen las cosas, con el denuedo, la proactividad y sobre todo por los grandes resultados que todos han tenido. Son definitivamente héroes médicos veterinarios y son ejemplos a seguir. Por eso es que yo les digo y lo enfatizo aquí, deben buscarse guías y muy buenos ejemplos porque a nuestro alrededor hay gente que es buena, que es exitosa, con tremendas ideas, con actividad que nos pueden mostrar de desarrollo y de proactividad. Y sobre todo, vale la pena compartir caminos con personas de este tipo, de esta calidad, porque de alguna manera nosotros podemos aprender a ser como ellos y a llegar mucho más allá de lo que pensamos que podamos llegar. Así podríamos hacer cosas de verdad grandes. Pero siempre recordemos que algún día nosotros seremos el ejemplo bueno o malo para alguien. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. De aquí que tengamos mucha responsabilidad. Algún día vamos a ser ejemplo del hijo, del sobrino, del ahijado, del vecino. Entonces, mucha gente va a estar, sin que nosotros sepamos, en la mayoría de los casos, poniendo un ojo sobre las cosas que nosotros hacemos y sintiéndose orgullosa de conocernos y queriendo todos los días querer ser como nosotros somos. y mucha gente va a vernos pasar y va a decir yo quiero ser como mi padrino, yo quiero ser como mi tío, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi abuelo. Y eso, eso es una gran responsabilidad. Por lo tanto, hay que escoger con certeza cada uno de los pasos que nosotros damos. Así que todo lo que hagamos, debemos hacerlo con pasos pequeños, seguros y pensando siempre en grandes. De esta manera, seremos en un momento mucho mejores personas, mucho mejores familiares, ciudadanos, profesionales, buenos, exitosos, notables y ejemplares. Muy feliz día, amigos, larga vida y prosperidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.